y qué pasa chavales aquí bijota y estamos de nuevo en un episodio de arc bueno como como podréis haber comprobado en el vídeo que subí ayer el administrador del antiguo servidor los administradores nos trolearon seguramente porque yo estoy mirando por internet y no encontré nada que se pareciera así que seguramente no hayan troleado no hayan cambiado los cofres y se le han puesto a ellos pero bueno la cosa curiosa es que por ejemplo yo por ejemplo aquí yo tengo un pin puesto y imagínate que es 1111 pues yo venía este cofre y me salía que no era mío salía lo que enseñé en el vídeo pero yo le daba aquí le daba a enter pin code y imagínate que esto es para ponerlo ponía 1111 y se me abría en total que el pin era el mismo que tenía yo pero pero no era mío el cofre así que así que algo extraño así que bueno estamos en un servidor nuevo esta es nuestra nueva base está la parte trasera la parte delantera esta me ha gustado aquí no sé por qué me ha gustado con el agüita aquí así ponemos por aquí huerto y se va a quedar guapo si sale como sale como tengo pensado se va a quedar bonito lo único malo me parece que va a ser por aquí para meter los dinosaurios no sé si que habrán pero bueno a unas malas se le pone por aquí otra puerta y ya está y esto la parte de atrás que quiero hacer también aquí quiero poner una puerta y hacer aquí como un establo pero como una pecera para los tiburones y tal y bueno quiero hacer también un puente no sé si hacerlo para allá o para allá pero quiero quiero comunicarlo con un poder con un puente y no sé si será para el siguiente episodio o para el otro pero quiero que sea pronto para poder comunicarme con las puertas de por medio para que sólo podamos utilizarlo nosotros y ponerle un poco alto del agua para que no puedan saltar y que bueno que sólo utilizamos nosotros mire aquí tenemos un cangrejo un escorpión siempre digo cangrejo no sé por qué así que bueno estamos en esto estamos en la parte superior derecha en la isla así que qué quiero hacer en este episodio pues antes que nada vamos a poner los narcóticos aquí y vamos a hacer 3 narcóticos y vamos a conseguir flechas tranquilizantes que lo que quería hacer era esta me da un pterodactilo o un velociraptor que tengo la silla me encontré un pterodactilo muerto que estaba tomado y abrí el inventario y tenía la silla la silla puesta así que bueno me la cogí y me la traje no veis que tengo nivel 32 aquí todavía no tengo nivel 35 para craftearla pero bueno me la encontré así que me la traje y podemos tomar ahora un pterodactilo así podemos ir allí incluso podemos tomar un pterodactilo y allí a bueno es que también a una isla esto es una isla si nos fijamos no sé cómo llama aquello pero bueno y aquella parte allí enfrente coger un velociraptor con el pterodactilo y traerlo aquí y tomarlo aquí incluso tomarlo allí y traernoslo tomado bueno lo que vamos a hacer lo que sí que vamos a hacer es conseguir nomarlo a ese tío que nos va a matar bueno voy a intentar vamos a hacer 3 flechas tranquilizantes a ver si conseguimos dormirlo con 3 flechas no creo pero vamos a intentarlo porque ya como explique en episodio en un episodio anterior no me acuerdo cuál era con ese con que deje dormido con que la pega es 3 o 4 puñetazos o incluso 5 ataques a un dinosaurio lo deja dormido así que nos vamos 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 a ahorrar mucho muchos narcóticos vamos que no tiene por qué ser este puede ser otro venga y encima fallo me parece no 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 hay falla le he dado ahí está 2 y 3 a ver lo que vamos a hacer de camino es coger Barry por cierto he arreglado los gráficos lo único que he hecho ha sido desinstalar el juego y lo he vuelto a instalar bueno la configuración predeterminada del juego y nada y le he configuro estoy buscando otra vez y ya está ya odio uff y bueno ya está arreglado ya antes se veía cosas negras sombras sombras muy negras por aquí en medio del mapa o la casa se veía muy oscura incluso esto del muñeco no se veía así que bueno ya está solucionado ese problema ya está solucionado ese problema a ver y bueno poquito a poco la verdad es que poquito a poco vamos vamos mejorando y me alegro que estemos mejorando poquito a poco tenemos dos más así que con estos dos más vamos a hacer unas dos flechas tranquilizantes más y a ver si conseguimos tamearlo ahí vale vamos a poner donde está vale vale vamos a ir para allá y vamos a meterle estas dos flechas ahí está ahí está vale y no se duerme todavía lo que vamos a hacer vamos vamos a trancarlo aquí vale ahí está que se quede ahí trancado o es listo eh bueno no están listos vale vamos a conseguir más narcóticos para hacer más narco berry de las narco berry hacemos flechas tranquilizantes y bueno ya todo el mundo no sabemos el proceso y bueno vi que en verdad estaba preocupado porque no sabía si iba a encontrar un servidor a tiempo y y ponerme al día a tiempo y por eso más que nada he buscado uno que tenga muchos que dé muchos recursos si os fijáis da una exageración da una barbaridad pero claro a que era esto o a estas dos o tres días sin subir sin subir ningún vídeo de arc porque tenía que tenía que estar poniéndome al día y tal entonces bueno preferí he preferido he preferido esto y aparte ya pues puedo eso no tengo que hacer cortes las noches también duran poquísimo y no tengo que hacer cortes para para tamear ya que ya que es casi al instante ahora lo veréis vale tenemos cuatro más así que vamos a tener cuatro flechas más y yo creo que con cuatro flechas más no creo que que necesite más el bicho este dónde está vale vamos a guardar esto y toda la carne que tenemos por aquí este cofre ahora mismo no no tiene nada asignado es un cofre que tengo aquí para ir metiendo de todo un poquito este ya sí fibra y de fibra 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 vale esto ni flint tengo no y madera madera y touch por aquí perfecto bueno a ver se ha hecho de noche voy a subir el gama no os preocupéis voy a subir el gama voy a buscar al lo dejo a quien le ataca vale ya está inconsciente vamos a dejarlo que pase un poquito de hambre un poquito lo justo mientras tanto que es de noche por cierto no tengo ninguna no tengo ninguna torcha y me rompieron la a ver espera un momento no sé aquí no tengo flint a ver ahí está vale a ver que necesitaba vale falcán file 16 piedras 12 de touch y 2 de wood 2 de madera que diga vale esto esto yo creo que es suficiente así que ponemos esto aquí esto aquí y la madera el touch a su sitio y el flint a su sitio ahora cojamos esto vamos a coger también madera la mitad y de aquí de paso ya vamos a cocinar carne cogemos vamos a coger este que tiene 19 y lo vamos a coger que tiene 19 y voy a ponerlo aquí a lo de la cama ahí le metemos la carne y ahí está así nos alumbra un poco ahora tenemos que coger la carne podría para tomar este y bueno vamos a ponerla a ver cuanto cuanto tarda vaya está exagerado ahí como lo vamos a llamarlo vamos a llamarlo pues no lo sé voy a ponerle tranquilizante pero que de todas maneras dejaré una encuesta y pondré para que elijais nombre y también pondré una de las opciones será tranquilizante ya que es el nombre que le he puesto yo vamos a dejarlo aquí por ahora a ver cuanto cuanto nivel requiere la silla de este a ver si la tenemos desbloqueada por asauro no yo creo que no esa es mucho más adelante a ver carbonemil no este gosaurio tampoco no lo sé todavía no la tenemos nivel 35 es la producción esta es del pterodáctilo y este no lo sé a lo mejor a este no tengo ni idea la verdad pero bueno lo que vamos a hacer es vamos no necesitamos más más narcóticos más narco berry o bueno cuántas flechas tengo de las normales 23 vale vamos a conseguir vamos a explorar un poquito las que tenemos por aquí vamos que yo ya lo sé un montón de tirra y de todo pero bueno vamos a ir de esta manera damos a ver si podemos cargarnos a ver si podemos matar a algún que otro dientes de sable que por aquí por aquí hay dos o tres mira ahí ya veo uno bueno ahora está la roca en medio porque tengo la vista la tengo en medio espera espera que está cargando por aquí vale aquí está a ver si podemos matarlo ya viene ya no ha visto vale uff no ha dado no ha dado vale vale ya está muerto que nivele era no me he fijado nivel 12 claro con razón ha sido tan fácil pero bueno así conseguimos más bueno así exploramos la zona íbamos despejándolo un poquito de bichos de estos que antes vine un poco vine un rato y estaba esto vamos ahí tenemos águila para ir luego para ir luego bueno luego más adelante para ir a por a por metal vamos a cargarnos a este también ahí que se vea que se vea bugueado no me no cargaba la flecha el tío uff no me ha dado madre mía hay que estar pendiente al torpor a ver si sube mucho o no vale vale no sube es que el nivel 64 por cierto me gusta marco los de este así verde pero bueno ya tenemos tomado el otro mira que guapo la verdad que está guapísimo una cosa que me gusta fijarme mucho me gusta también guiarme por los colores los colores de los dinosaurios me gustan mucho porque no sé me gusta tener colores guapos nos va a cargarnos a este también a ver si nos da tenemos un de 15 flechas que no creo porque viene otro detrás vienen dos vale sí 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 eso nos ha pasado ahí este no se nos da madre mía si nos da ahí ese no mira que nivel tiene aquí no me da tiempo me quiero fijar pero aquí no me da tiempo ahí está 108 espérate que tiene inventario pues mira metal haches una hacha de metal y otra flecha tranquilizante mira hay 10 flechas más pues no está mal vamos a conseguirnos la de esta vamos a subirnos un poquito de velocidad para la hora de correr ahí está eso y nos cargamos también a este así que bueno no sé qué contar ahora mismo la verdad es que extrañé un poco el no subir vídeo ayer el no comentarlo y tal ya que estaba cogiendo medio de medio de 20 guapo blanco no no que aquí le daba el reflejo vale vale oh dios porque hay tantos escorpiones de estos aquí no puedo para los dos eh bueno si si puedo porque uno es nivel 8 así que este va a morir ya un poco dura eh oh dios bueno voy a intentar a ver va que va que va que va a correr se ha dicho eh voy a voy a ir para la base voy a ver cuánto tiempo llevo oh dios es que viene a entrar eh madre mía como como para enfrentarse a eso eh así que lo dicho voy voy a llegar a la base voy a hacer un corte voy a ver cuánto tiempo llevamos y según el tiempo que llevemos pues según lo que hagamos porque no no hemos quedado sin 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 arco yo quería yo quería ir bueno venga vamos a arreglar el arco ocho de madera y vamos a gastar la mira justo y vamos a gastar la las flechas que nos quedan contra esos escorpiones y si lo matamos pues no es que nos quedan ocho flechas no creo wow vamos a cargarlo nosotros a este nivel cuarenta vale el nuestro se ha cargado al de nivel ocho nuestro escorpión nosotros nos cargamos a este y ya se le queda a ellos quedan uno contra uno así que bueno ya me he quedado sin ya me he quedado sin de esto vamos a ayudarle vale ahí esta vamos a subirle daño si creo que tiene vida suficiente mira ha conseguido treinta y nueve de cheating mira una pica no ha conseguido una pica mira siete flechas muy bien muy bien si saña así que bueno vamos a cargarnos este espérate que estoy lleno voy a dejar la piedra no se el cheating también quizá y vamos a cargarnos a este muy bien se lo carga eh no se porque tiene tiene ansia y tiene ganas de matar vente para acá vamos a dejarlo por aquí no creo que la gana o bueno o si quien sabe pero bueno vamos a dejarla ahí ahora fuera de cámara me pondré a subir un poquito más las paredes vamos a dejar la carne aquí la queratina sobra espacio para el cheating si metemos aquí también el cheating más carne por aquí que han roto esto como lo han roto como lo han roto no se no se pero lo han roto eh vale ahí esta así que bueno voy a hacer un corte voy a mirar cuanto tiempo llevamos y vamos a ver que lo hacemos hasta ahora bueno chavales estamos aquí de vuelta y bueno lo que vamos a hacer es intentar tomar un delfín para crear la silla del del delfín ahí esta vale por lo que vamos a hacer es que vamos ah y 55 de de cuero bueno vamos a coger todo esto vamos a craftear la silla y vamos a ordenar todo en su sitio esto aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, ya está. Vamos a intentarlo. Y si morimos, mala suerte. De esta manera no podemos ir a por un pterodáctilo porque me he quedado ya sin flecha. Solo me he quedado en dos flechas tranquilizantes. Así que... Es tontería intentarlo. Y yo creo que si nos encontramos un delfín lo vamos a tomar rápido. Mira, por aquí quizá podamos hacer el puente. Y tenemos soporte aquí en la roca esta. Sí, porque esto tiene profundidad. Creo que son delfín o tiburón. Y ya está. 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 Vale. Y este está siguiendo al mío. Esta vez no tiene hambre. Vamos a ponerle la silla por si viene un tiburón. Vamos a salir corriendo rápido. Vamos a darle de comer. Y a este vamos a seguir tameándolo. Ya está. Ya lo tenemos tomeado. Vale. A este le vamos a poner... Este le vamos a poner dolphin. Dolphin. Sí, porque fue el... El nombre que le puse al primer... El primer delfín de estos que tamé yo. En este juego. Cuando lo sacaron. El delfín que fue en una actualización. Por el primero que tamé le puse... Le puse ese nombre. Y este tiene... 399 de vida. 100 de velocidad. Y 320 de espacio. Este tiene más espacio. Así que bueno, vamos a ir... Vamos allí. Enfrente. A la otra isla. La isla grande. Vale. Se me está empezando a laggear. A mí más despacito. A ver. Claro. Ahora me está cargando toda la isla esta. Oye. Hay un delfín ahí abajo. Y un delfín. Un tiburón. Vale, vale. Vámonos. Vamos a volvernos. Vamos a volvernos. Porque hay tiburones. Vamos. Espero no atraerlo hasta aquí. ¿Qué hace este? No, no. Sígueme, sígueme. Ah, ya estoy aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que no me lo maten. Los tiburones. Vamos. A hacerle. Ahí, para que no nos sigan. Y le ponemos a este la silla. Y este vamos a echarle un poco más para allá. Por si pasan tiburones por aquí. Y no pasan por aquí. Joder. Solo se carguen a uno. Así que bueno. Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Mira. Al final se ha domesticado. Me había olvidado del águila. Se me había olvidado completamente. Pero al final. Mira. Al final se ha domesticado. Así que bueno. Ya tenemos aquí un Argentavis. Vamos a dejarlo. Aquí dentro de las murallas. Vamos a apagar esto. Ahí. A ver que se venga por aquí. Y que más o menos se pare por aquí. De atrás. Así que bueno. Este ha sido el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. No hemos hecho. Bueno. Sí hemos hecho. En verdad. Hemos avanzado un montón. Hemos tomado un águila. Hemos tomado un. Un deste. Un deste tranquilizante. Por cierto. Aquí hemos tomado un escorpión. Y dos delfines. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Lo compartáis. Que sigáis apoyando el canal. Que a partir de ahora. Ya volvemos a tener un vídeo diario. De Ark. De la serie. Y bueno. Un saludo a todos. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Gracias.